Veracruz, Puerto y Puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y continuamos en Nación Veracruz, 500 años y más. Armando Ruiz Aguilar, Centroína Veracruz, nuestro historiador de cabecera. Muy bien, pues vamos a ubicarnos ahora en el año de 1765 por tres acontecimientos que tuvieron mucha repercusión, no solamente aquí en Veracruz, sino también para esta historia independentista y demás. Vamos a referirnos que el 10 de enero de 1765 va a nacer en Perú Farmachor de Talamantes. Es un mercedario que siendo muy inteligente allá va rumbo a España, pero al estar aquí en México se va a enamorar desde el país. Va a empezar a hacer toda una serie de indagaciones científicas y posteriormente va a ser uno de los que va a proponer ya un plan de esta independencia hace 1808, dos años antes que esté el padre Hidalgo. Y tiene también una repercusión porque desafortunadamente en el golpe a Tito Ruy Garay y demás va a caer prisionero y va a estar encerrado en las mazmorras de Ulúa. Este es un viaje previo que le iban a mandar a España, pero ya no aguanta el vómito negro y es uno también de los presos importantes que estuvieron residiendo en San Juan de este Ulúa. Un gran personaje porque cuando le hacen la requisa de sus objetos allá en México, pues ya ve todo un plan para independizar al país. Entonces había que considerar, hay que analizarlo porque todos esos escritos y demás van a dar pauta para que tuvieran ideas independentistas. Y también porque fue comisionado por Tito Ruy Garay para empezar en los tratados de Ones Ocampo, él va a revisar los primeros límites con lo que iba a ser los Estados Unidos y de ahí va a emerger ya esta idea y los problemas que iba a haber cuando los norteamericanos querían Texas y todo lo demás. También lo que vamos a ver que ese año es la invasión inglesa a La Habana, se va a intercambiar precisamente Florida por La Habana y eso va a dar pauta para que ya existan los tratados comerciales y demás y también eso va a ser la decadencia, la proscripción del pirataje. Entonces todas esas fortalezas y demás, pues ya de hecho ya no van a tener razón de ser, puesto que ya empiezan a haber tratados comerciales y demás. Y una cuestión muy importante aquí para la ciudad de este Veracruz, encontramos que también que inician los trabajos de empedrados algo muy tarde, en 1765, pero ya hay una idea más racional de darle ornato y funcionalidad a esta ciudad de este Veracruz. Estamos hablando del año de 1765. Bueno, aquí 1765 es importante porque ya es Carlos III y Carlos III es conocido por ser el mejor alcalde de París, digo, el mejor alcalde de Madrid. ¿A qué quiero llegar con esto? Que él se dedicó mucho con arquitectos europeos para embellecer Madrid. Y se acabó el famoso Aguabá, que sí ubicamos, que es cuando sacaban la gente sus desperdicios orgánicos por la ventana y nada más había que gritar ¡Aguabá! Y entonces se hizo en el estadio. Y yo quiero creer que fue a nivel, ahora sí, que de todas sus posesiones para esta modificación de que se hizo también en Veracruz, sobre todo el empedrado que hasta la fecha en algunos lugares todavía quedan aquellos famosos chinos. Todavía hay, de hecho afuera de la calle de mi casa tienen mitad de pies. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Pero de tu casa de cuál de todas? No, una. ¿Qué pasó? No tengo una. Bueno, son las reminiscencias urbanas además, pero digamos eso también sería una puesta en práctica de una necesidad de embellecer, dar ornato y funcionalidad a esa ciudad ya pujante, ya hace el siglo XVIII, unos años antes a la expulsión de los jesuitas, toda una serie de cambios, pero que va a repuntar a la ciudad de Veracruz como un centro importante que también debe ser digno de vivir en las mejores condiciones de ornato y funcionalidad. Oye, pero también Armando, eso era para mitigar el polvo, ¿no? También con los nortes y tolvo, con la tierra y demás, ¿no? Al momento de ponerle el chino, pues ya no volaba la tierra y eso también a su vez, pues era prevenir enfermedades y demás, pues en la tierra hay cualquier cantidad de bacterias y todo. Claro, sí. Que con los vientos y las que se formaban tolvaneras y pues sí había muchas enfermedades como, por ejemplo, que hasta apenas a principios del siglo XX, una enfermedad que hoy, pues cualquiera la puede tener y en cualquier momento se puede curar, antes era de muerte como la tifoidea, por ejemplo, ¿no? Sí, pues esas eran también las medidas higiénicas de ornato y aparte todavía hay que llegar hasta recordar que la ciudad amurallada tampoco no ofrecía muchas condiciones de higiene, pero sí iba trabajando sobre la marcha con esas medidas, ¿no? Pero yo creo que es importante porque hay toda una serie de cambios en Europa, la cuestión internacional empieza a modificarse y bueno, toda esta muralla que tardó muchísimo tiempo en hacerse, pues ya no va a tener razón de hacer para defensa de los piratas cuando ya va a haber firmas de tratados que permitan, sobre todo, este se ha llegado una vez al año de embarcaciones piratas inglesas aquí en América, ¿no? Y eso va a revolucionar todo el sistema defensivo y demás y bueno, pues va a tener otros usos la fortaleza de San Juan de Urlúa. No, no, excelente, vamos a estar platicando de San Juan de Urlúa durante muchos, muchos días en estos subsecuentes por precisamente lo que vamos a estar viviendo en San Juan de Urlúa el 23 y 24 de junio, pero ya en su momento, ya en su momento, tranquilitos, Armando Cantinas, a ver, porque el maestro Garrido nos trae un muy buen tema de Charles Bukowski que tiene que ver con bares, cantinas y ciertos lugares lúdicos. Bueno, lo que pasa es que debemos de aplaudirnos de que todavía sigan existiendo estas tribunas espirituales porque también precisamente uno de los lugares en donde más se difunde, se actualiza esta información de la bohemia y la literatura, pues es precisamente hasta en las cantinas, ¿no? Amén de que se puede platicar a veces del fútbol y otras cosas, pues las cantinas siguen teniendo un gran ejemplo y ya han sido glorificadas con Bukowski precisamente con este Armando Jiménez, este, tiene todo un tratado, es el libro más vendido este en México, que más revisiones tiene, el de la Picardía Mexicana, que es precisamente este un recuento sobre dichos albures de lo que estuvo recopilando en las cantinas allá en la Ciudad de México y sabemos también que hay unos efectos que se dieron también aquí en esta provincia, entonces es un lujo, es un agasago, es una misión espiritual acabándose esta semana de jornada de ese trabajo, acudir hasta las cantinas que además desde el siglo XIX y demás por los propios nombres de cantinas y pulquerías eran el aviso de los sucesos nacionales que existían hasta en aquella época, ¿no? Entonces reúne todos los requisitos cósmicos para entrar, para evitar la... pues para precisamente llegar a esta actualizarse, esta información con los amigos y demás y la literatura y desde la propia bohema tiene su lugar obligado de saberse, ahí está en las cantinas, pulquerías, tapas y establecimientos afines. Anexos y conexos. Anexos y conexos. A ver, y de lo que estamos hablando, no crean que es una chorrada ni mucho más, ya de que luego lo tomen, que si es de broma, no, no, es en serio. La bohema es un asunto serio. Es un asunto serio, sí, parece mentira, pero sí es serio. De hecho hay varios tratados, yo por ahí lo tengo todavía y en algún momento lo leí. Hay un libro que incluso es filosófico, es la fenomenología, hacen todo un análisis filosófico y sociológico y se llama la fenomenología del relajo de Jorge Portilla. Y es precisamente de todo, de todo esto, ¿no? De estas partes lúdicas y demás que vivimos y todo esto, maestro Jesús Garrido, tiene que ver con Charles Bukowski. Sí, Charles Bukowski es un escritor norteamericano y empieza a escribir por ahí de mediados del siglo pasado. Él, aunque es americano, nació en Alemania. Su papá era alemán, de ascendencia polaca, me parece. Y, bueno, regresa, llegan a Baltimore por los 30, 40, y finalmente se radican de manera definitiva en Los Ángeles. Y ahí en Los Ángeles es donde él realiza todos sus recorridos, de todos los bares de por allí. Le empieza a dar por escribir, empieza a escribir poemas, por ejemplo. Tiene un montón de mujeres. Y, bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre que aparentemente tan cercano al vicio, tiene que ver a lo mejor con todo lo que acaba de decir Armando, y que hace una apología del vicio y del sexo, y que habla como habla de sus amores, de sus mujeres, ¿no?, de las mujeres, puede llegar a ser tan popular entre la juventud y entre las mismas mujeres jóvenes, ¿no?, que leen, obviamente. Sí, porque era muy insolente, aparte, ¿no? Sí. Era sumamente insolente. Era sumamente irreverente, ¿no? No, no, es que era grosero. Bueno, es que en la definición que diste el otro día, Miguel, de lo que es irreverente, es eso. O sea, faltaba el respeto, incluso. Era grosero, era grotesco. Era grotesco, ¿no? Y, bueno, con una filosofía que lo asemeja a la generación Beat, toda esta cuestión cargada de existencialismo y todo esto de la generación Beat. Sin embargo, él no pertenece a la generación Beat de Jack Rowe o de Alan Gitzberg. Tiene sus diferencias, ¿no? Tiene sus diferencias en que creo que él es más auténtico. O sea, opinión personal, ¿no? Creo que él es más auténtico, porque él no dice, miren, yo soy un intelectual, o por acá, él escribe sus borracheras, ¿no? Y entre las borracheras que escribe, te suelta algunas reflexiones acerca de la vida, ¿sí? Que, bueno, este... Va muy de la mano con este fenómeno contestario, pero él continúa, ¿no? 70, 80... Es más, yo creo que él sobrevive a la generación Beat y su impacto sobre su público, ¿no? Se da más allá de lo que es meramente los 50 y los 60. Yo creo que su apogeo de Bukowski, al contrario, se da en los 70s, en los 80s, él muere por ahí en los 90 y tantos, algo así. 94, sí. Y nada más para ver así los títulos de sus cuentos y novelas, ¿no? El maestro, pero a ver, voy a decir algunos, ¿no? Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. Estos son cuentos. Cuentos, ¿no? Los cuentos. Otros escritos de un viejo indecente. Así, también. Y mandado a ser. Hijo de Satanás, ¿no? Diez relatos eróticos. Ah. Es una antología también que tiene. Pero sobre todo también de poesía, maestro, fue sumamente prolijo. No, no, los títulos de poesía, mira, Arder en agua, Ahogarse en fuego, ¿eh? Este, El amor es un perro del infierno, que hace rato mencionabas, ¿no? Toca el piano borracho como un instrumento de percusión hasta que los dedos te empiecen a sangrar un poco. Es otro título de un libro de poemas, ¿no? Él manejaba un alter ego, es decir, un personaje que prácticamente era él, un borracho que se llamaba Henry Chinaski. Y hay una película, muy buena, por cierto, con Mickey Rourke y Faye Dunaway. Mickey Rourke hace el papel de Chinaski, el alter ego de él. El guión está escrito por el mismo Bukowski. A ver, ¿cómo se llama? Y se llama Barfly. Barfly. Que, bueno, por ahí las traducciones en España le pusieron el borracho, que no le hace ningún favor ni a la idea, ¿no? Porque Barfly es como mariposa de bar, ¿no? Una mariposa de bar. Y entonces... O no, mosca de bar. O mosca de bar, perdón, sí. Mosca de bar. Sí, pero butterfly es... Sí. Butterfly es mosca, ¿no? Exacto. Mosca de bar. Mucho inglés. Exacto, muy bien. Este, mosca de bar, este... Y, bueno, ahí sale una Faye Dunaway todavía, todavía muy, muy visual. Se ve bastante bien. Dicen mis amigas que Mickey Rourke también es una de las últimas veces en que se ve todavía muy galán. Bueno, después de que se transformó y lo volvieron en un monstruo, ¿no? Exactamente. Y este... Y bar, bar, fly, le suceden cosas a Chinaski. Y, y bueno, miren, a, 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 a... Voy a, voy a, a citar algo que escribió Bukowski, que a lo mejor responde la pregunta que dice, ¿no? ¿De por qué? Este, trasciende, independientemente de que tiene títulos como eyaculaciones, elecciones, etcétera, ¿no? Él escribe algo, algo como esto. Dice, estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la iglesia, el Estado y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. Estamos aquí para matar la guerra. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte tiemble al recibirnos, ¿no? Claro, era decirse que ya hay que dejarse también de un lado también las partes tan serias, tan dogmáticas y demás y pues vamos a vivir lo que es tal cual, ¿no? Porque al final de cuentas llegó Bukowski y la muerte tembló. Hay que vivir bien la vida, ¿no? Para que tiembre la muerte. Para que tiembre la muerte, porque es lo único seguro que tenemos en esta... Igual y nos retacha, ¿no? No se vayan a meter en rollos ahorita aquí ya de este cuánticos y todo, van a decir que no es el único absoluto y todo porque ya nos tenemos que ir. Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.